Pero un aceite para freír y demás, no un aceite para consumir en crudo. Por otro lado, lo que tengo aquí sí es un aceite de oliva virgen y por otro lado, lo que tengo en esta otra jarra es un aceite de oliva extra virgen. Bien, en el aceite de oliva extra virgen se emplea una prensa para la oliva en frío. Por lo tanto, el aceite no está ni siquiera atemperado, o sea que está lo más puro posible. ¿Cuáles son las características de este oro líquido, como decía el poeta griego Homero, sobre este aceite de oliva extra virgen? Las características son que no excede un grado de acidez. Exactamente no excede un grado de acidez. Por lo tanto, es un aceite de oliva extra virgen bien, bien rico. Los aceites de olivas vírgenes pueden llegar hasta 1,5 grados de acidez. Esto le baja un poquito la calidad en cuanto a la pelea con un extra virgen. Y luego tenemos aceite de olivas comunes, aceite de oliva refinados, que también se llaman, que a partir de aquí sí hay un proceso mecánico, o sea, hay un proceso industrializado para el cual se obtiene mayor rendimiento de cada aceituna o de cada oliva y podemos sacar mayor cantidad de aceite. Un detalle más, María. Si vas a comprar aceite de oliva para consumir en crudo, elige las botellas que sean oscuras, porque las botellas oscuras evitan que penetre la luz. Al no penetrar la luz, se preservan mejor los fenoles o antioxidantes.